Esta semana en... ¡Media Pasaje! Conoce el nuevo tour veraniego por las islas más famosas del Callao, donde incluso podrás nadar con los lobos marinos. Además, te presentamos una ruta por las mejores cremoladerías de Lima para que besas el fatídico sol con una propuesta deliciosamente refrescante. En nuestro bloque musical, esta semana nos acompaña Toño López y los Vintage, anunciando su última producción. El nuevo grupo juvenil A2 y la talentosa Susan Ochoa nos da detalles de su concierto en el Maracaná. Lo mejor del teatro viene con Boleto VIP, donde estuvimos presentes en la rueda de prensa de En el Barrio, el primer musical del año que nos traen los productores. Y no te pierdas también nuestras divertidas secuencias de cada semana para que te mantengas entretenido e informado. Todo esto y más este sábado a la 1 de la tarde en Medio Pasaje por ATV+. Ahora viene entre los ojos...